Muchos vemos muy enamorada a Alejandra Baigorria, pero no se puede decir lo mismo de Zahid. O sea, tienes que asumir que tú estás enamorada de un tipo que no te llega todavía a los talones. Ahora que ambos están juntos de vacaciones, los seguidores en redes sociales no fueron ajenos en comentar su pensar sobre el guerrero y esta relación, y le dejaron saber a la rubia que ella es mucho para él, y Zahid solo está con ella por el estilo de vida que Baigorria le puede brindar. Pero bueno, solo Alejandra es quien puede decidir si avanza más en aquella relación o no. Hasta el momento, para muchos es Alejandra quien se encarga de los gastos, y hasta es más, muchos aseguran que estas vacaciones también fueron costeadas por ella. Miren, desayuno para cuatro, viene así, más tu café, más tu jugo, fruta, para cuatro, que hasta ahí todavía no le traen, todo ha salido alrededor de 130, 140 soles. Es todo, son cuatro platos grandes, más cafés, más jugos, otro cappuccino, ahí está. Filipinas es una cafetería súper linda, miren, la gente que me está preguntando precios, tiene buenísimos precios. Si bien es cierto, Zahid no es mucho de mostrarse cariñoso en las redes sociales junto a la rubia, y por más que Ale diga que esa es parte de su personalidad, cada vez que él lo hace, la sonrisa la delata, aunque últimamente ya no le causa la misma sensación. Veamos. Estoy aquí con mi amorcito caminando por la playa, ¿qué tal mi amor? Me choqué con una piedra, ya de nuevo, besito. Pero bueno, ellos siguen de vacaciones en Filipinas, y dudamos mucho que estén o no pendientes de estos comentarios, pero sin duda la mayoría de estos solo quiere lo mejor para la rubia de gamarra. O tú, ¿qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEI Gossip.